A principios de agosto, vendedores de banderas iniciaron con las ventas de estos artículos típicos del mes patrio, mismas que aseguran desde hace tres años han disminuido. Se ha bajado casi el 50% más o menos. Mencionan que las banderas de procedencia china han influido para que sus ventas se vean afectadas, a pesar de que sean de mala calidad. Si pongamos una bandera de hoy en 150, para ellos lo dan en 70, a la mitad de precio. Lo que pasa es que la bandera es muy, 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 muy sencilla la que hacen ellos. Los precios de estas oscilan de los 5 hasta los 250 pesos, dependiendo del tamaño. Para compensar un poco su bolsillo, optan por ofrecer productos alusivos a la temporada, como accesorios para el cabello, collares, aretes, pulseras o pins. Vendemos un poco los de estos chacharitas, pero las banderas no. Esperan que a partir del 1 de septiembre hasta el 15, aumenten sus ganancias. Tatiana Flores, Meganoticias.